Al volver a casa del trabajo, yo le digo No tengo dinero y la muñeca no te compré Muy enojada me dice, entonces para qué trabajas Qué situación La pared de la sala está manchada Yo le increpo el garabato que allí pintó Ella me dice, es tu retrato cuando estás molesto Qué situación Cuando estamos en familia almorzando Viene a mi sitio de mi plato, quiero quemar Mete las manos, riega en la mesa y se limpia en la cabeza Qué situación Cuando cojo mi guitarra, disimulando Disimulando ella también Viene hacia mí Y con su flauta fuertemente, silba y silba Qué situación Voy a mi cuarto a ver si puedo descansar un poco Me estoy durmiendo lentamente, qué emoción Jalándome el pelo grita en mi oído No te duermas Qué situación Con mucho esmero su madre la ha cambiado La llevaremos de paseo Hoy se ha portado bien Y cuando estamos saliendo Ya su facha es un desastre Qué situación Pero te quiero Pero te quiero Como nadie Está queriendo El valor que ahora siento por ti lo tengo Yo te extraño cuando no estás presente Extraño tu risa Tus travesuras, tus derrepentes Lo más tierno es cuando duermes en mis brazos Y cuando enfermita lloras Mi alma se hace pedazos Te observo y suspiro Recordando Tus primeros pasos Tus pañales Que lavaba Limpiaban mi orgullo Y más te amaba Pero te quiero Como nadie Está queriendo El valor Que ahora siento Por ti lo tengo Yo te extraño Cuando no estás presente Extraño tu risa Tus travesuras, tus derrepentes Lo más tierno es cuando duermes en mis brazos Y cuando enfermita lloras Mi alma se hace pedazos Pero te quiero Pero te quiero Como nadie Está queriendo El valor Que ahora siento Por ti lo tengo Yo te extraño Cuando no estás presente Que sientes cuando maltratas a un niño ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando tus manos le dejan el cuerpo herido? ¿Qué sientes cuando tus gritos lo hacen llorar? Y cuando le haces culpable de todas las desgracias Y cuando solo le enseñas a condenar? ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando del vientre lo arrancas bruscamente? ¿Qué sientes cuando ahí estaba y no nació? Y cuando lo concebiste Tus temores lo rechazaron Y cuando maldijiste su aparición ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando te llama y casi nunca le respondes? ¿Qué sientes cuando te marchas y no vuelves más? ¿Y cuando nada sabes desde el día en que lo dejaste? ¿Y cuando su voz se apaga en su soledad? ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando lo arrastras a negocios prohibidos? ¿Qué sientes cuando lo haces peligrar? Y cuando tu imprudencia lo empuja hacia los vicios Y cuando busca ocasiones para arrebatar ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Qué sientes cuando a su cuerpo lo compras o lo vendes? ¿Qué sientes cuando destruyes su honor? Y cuando te aprovechas de su frágil inocencia Y cuando se desprecia con mucho rencor ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón? ¿Acaso te pasó algo muy similar? ¿Acaso en tu infancia te golpearon sin cesar? ¿Acaso a tus llantos nadie lo escuchó? ¿Acaso tu niñez no fue de lo mejor? Y tus padres se peleaban y aumentaban tu dolor Y en cada golpe tu alma se lastimó Alguno de tus padres tal vez te abandonó Y creciste entre calles sin memoria ni señal Y conociste la cruda soledad Seguro te llenaste con odio y dolor Seguro tus impulsos te atacan a traición Seguro desde siempre te faltó mucho amor Si quieres madurar ponte en su lugar Y entierra esa historia que te hace tanto mal Él no es culpable de lo que te pasó Él no es culpable de lo que te pasó ¿Qué sientes cuando maltratas a un niño? ¿Qué sientes cuando destruyes su corazón?